¡Hola a todos! Bienvenidos a PCD on Dead School. Hoy vamos a seguir con la serie de tutoriales que estamos haciendo para crear un videojuego con Blender y con Unreal, pero voy a cambiar un poquito porque la verdad llevamos ya varias varias sesiones con el tema de Unreal. Queda mucho todavía por hacer. Estamos también apurados con el tema de las clases, con todo, pero no quiero dejar de hacer los tutoriales porque quiero que sigáis teniendo material para que os podáis entretener en esta cuarentena. Por favor quedaros todavía en casa que todavía nos queda un poquito y hay que aguantar y lo estamos haciendo muy bien en general. Bueno, por eso estamos con Unreal, pero hay muchas cosas que como yo en realidad lo que estoy haciendo es prepararme constantemente para poder ir haciendo los vídeos. Ahora mismo estoy muy justo de tiempo y no quiero hacer unos vídeos que estén mal preparados o que no tengan el nivel suficiente para que vosotros vayáis entendiendo cómo funcionan y cómo se hacen las cosas. Entonces prefiero dedicar unas cuantas sesiones a una de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos directos que era seguir probando la herramienta de la 2.9. Voy a seguir porque ahora mismo lo que estamos viendo aquí es la 2.9. En vez de hacer un directo, que en el directo siempre voy resolviendo dudas y vamos probando unas cosas u otras, se vuelve un poquito más caótico. Pues bueno, voy a hacer la sesión de tutoriales en la que voy a modelar este diseño que es de Shunky, que os dejaré el enlace abajo en la descripción, que nos cedió este diseño para poder hacerlo en clase y lo que voy a hacer con su permiso, dentro de lo que cabe, voy a hacer una adaptación de este traje que lleva este personaje lo voy a convertir en una skin para nuestro personaje para el juego. Vamos a hacerlo con los guantes y tal y va a ser una habilidad que en un determinado momento va a poder tener para poder cargar ese bicho. Vale, entonces vamos a hacer este skin con la base ya del cuerpo, las proporciones que tiene y lo voy a hacer con la 2.9 y vamos a tener unos cuantos tutoriales. Voy a ir probando si falla Blender, no pasa nada, es una pruebecilla, pero bueno, ya tenemos la experiencia del último tutorial que tuvimos una hora trabajando con escultura y con modelado tradicional y no había ningún problema. Así que nada, vamos a ponernos a hacer el modelo, lo único que ahora mismo tiene el personaje, tiene los calcetines y esto, que está todo dentro de la misma malla, entonces voy a dejarle en sí calcetines, aunque la zapatilla voy a hacérsela también por encima de esta y para que quede lo más parecido entre comillas al personaje que tenemos aquí. Vale, pues nada, vamos a empezar a trabajarlo. Vamos a ponerlo por aquí y voy a hacer, tengo el personaje con las proporciones, pero voy a hacerlo, ni siquiera voy a reutilizar, vamos a desactivar para que no se vea. En view, a ver, ¿dónde estaba? Tenemos aquí, es que me he equivocado, en imagen, tal, en la uve, en la uve. Vale, pues lo que voy a hacer es, puedo reutilizar más allá de lo que tenemos aquí o puedo hacerlo desde cero. Vamos a empezar por lo que es el tema de los guantes, lo hacemos sin tener nada en cuenta esto y vamos a modelarlo por aquí. Ok, voy a empezar dibujándome primero la topología de por dónde debería de, de, cómo hacerlo. Vale, voy a hacer que esta pieza va por encima, sí, esta pieza va por encima, esto no va a dejar de ser un, vamos a cambiarlo blanco, no va a dejar de ser un cilindro, no va a dejar de ser un cilindro, no va a dejar de ser un cilindro, las subdivisiones por aquí, esta pieza irá por encima, que sí que va a tener, vamos a, no puedo crear diferentes capas, vamos a ponerlo en verde, bueno, verde no es el mejor color, rojo tampoco, vamos a ponerlo un amarillo más fuerte y, esto lo que voy a hacer es que tenga una, unos loops de soporte, esto en realidad es simétrico, voy a hacerle el mirror, para esta pieza nada más, porque esto no va a ser simétrico, pero esto debería de ir por aquí, rodeando, esto va a ser una pieza flotante, vamos a hacerlo así, está atravesando, esto sí, es más o menos, algo similar a esto, la pieza que va por arriba, la voy a coger de esta misma que tenemos aquí, volvemos a cambiar a la otra, vale, voy a hacer una cosa, y esta parte es que la voy a modelar, aunque no se ve ahora mismo de blanco, pero lo voy a modelar como si estuviesen las dedos rectas, y luego lo voy a girar, vale, por aquí, esto debería de acompañar al lateral, si necesito más subdivisiones de la parte de arriba, como tengo, puede ser una pieza separada, como tengo otro elemento por aquí por encima, esta parte, no va a haber ningún problema, esto continuará por aquí, continuará por aquí, y desde aquí sí que haré un loop que me va a rodear el dedo, y esto en realidad tiene que ser recto, vale, estará así recto, y ya está dependiendo, vamos a hacerlo con ocho subdivisiones, y listo, por aquí, y luego ya lo giro, vale, bueno, más o menos es sencillo, vamos a modelarlo, voy a empezar con, pues vamos a empezar con 16 subdivisiones, lo que le voy a hacer es, desde la vista top, lo voy a encoger un poco, lo escalo, bueno, para que esté un poquito más similar a esto, y directamente voy a extruirlo, voy a activarle el sub-sur, y la parte de en medio sí que haré luego la simetría, bueno, aquí puedo coger, vamos a que esté conectado, vamos a cambiarle, algo así, por esa parte, y el volumen que tiene, le quitamos la simetría, que si no, no nos deja hacerlo bien, no se ve la parte de dentro, si no me equivoco, a ver, quitamos esto, no deja de ser, esto que tenemos aquí, debería estar separado, porque es otra pieza, y es como si estuviera cosida, y ahora ya, cada una de estas, podemos extruir, hacia adentro, la dirección normal, y algo que me, que no tengo claro, es el grosor que tiene aquí, el brazo, esto debería de ser, también, igual que el grosor, entonces, no sé si puede que tenga, un cilindro, en la parte interna, y luego esta parte, que esté por encima, entonces, podemos hacerlo así, bueno, también como lo estoy, es un rediseño, como solamente, es de un concept, que no es que tengamos, la información 100%, puedo trabajarlo, puedo cambiarlo un poquito, si me hace falta, o al menos interpretar, y lo voy a interpretar, de esa manera, como que la parte de dentro, es un círculo, bueno, una superficie, voy a dividirlo, y así veo, en esta, veo un brazo, y en este veo el otro, vale, pues entonces, lo que voy a hacer es, unirlo por aquí, le hacemos el puente, vamos a recalcularlo, recalcularlo, simétrico, y ahora este sí que puedo hacerle, el grosor, y este lo mismo, para la parte, la parte de dentro, le voy a borrar, evidentemente, luego, lo que, el grosor que tiene, pero, para esta, voy a hacer lo que, esto sea, circular, para que pueda entrar el brazo, y esto un poquito, que esté suavizado, pero que no esté tampoco, tan suavizado, un poco nada más, este igual, voy a meter por medio, y la parte de abajo, podemos hacerla, o continuación, de esta, que por cierto, ya me puedo ir quitando, esta zona de aquí en medio, esto puedo borrarlo, y, este, o podemos continuar, el brazo, extruyendo, uy, extruyendo hacia abajo, si lo voy a hacer así, me voy por aquí, voy a hacerle como el tema de la palma, más o menos, hasta esta altura, y ahora, lo estiro, para los dedos, vamos a cerrarlo, grid fill, lo cerramos, de manera que esté, a esto, nos pasó ayer, es que yo no quiero que sea así, nos pasó ayer, que todavía no estaba implementado, el, el grid fill bien, va, corto, y ahora, y ahora, dos, vale, ok, tenemos, aquí lo que sería, la palma de la, sí, los dedos, tenemos la simetría, puedo desplazar, suavizamos, suavizamos, y de aquí ahora, extruiré, pero sin simetría, para el, el lateral, estoy a suavizarlo un poco, vamos a ponerle, en favorito, para activar, la malla, y así que pueda haber, esto, voy a suavizarlo, y hago que sea un poquito más continuo, esa parte, vale, ahora desactivamos, esto, y, voy a, a ensancharlo, por último, de la tableta, ah, bueno, no, es que lo estoy haciendo, digo, se le ve muy largo, no, no, es que estos son los dedos, esta parte es para los dedos, entonces, aquí en realidad, tendría que tener, para poder moverlo, y subdividirlo, y girarlo, incluso esto, más metido hacia adentro, vale, si utilizamos, no he guardado todavía, vamos a guardar como, vamos a, crearnos, en este caso, ya será la sesión, 35, modelado, skin 2, dedo gordo, si echamos, sería por aquí, también voy a ir, aquí al lateral, esto, un poquito, más, poquito, corto, y, desde aquí, tiene 8 subdivisiones, que es lo que habíamos dicho, vamos a ponerlo, circular, más o menos, frontal, trasera, voy a extruirlo, voy a extruirlo, y ahora, en realidad, debería de estar, más girando para acá, vamos a quitarle, curso a la selección, vale, ya tengo, esto, y necesito, que los dedos sean, más largos, de momento, al igual que lo dije ayer, no le estoy encontrando, muchos problemas, a la 2, a la 2,80, a la 2,90, vale, está todo bien puesto, yo tengo que mirármelo, porque es que, no me gira bien, y, me imagino que será también, habrá que controlar, con la, con la máscara, vale, con los set fade, para que pueda girarte, en condiciones, pero ahora mismo, no le encuentro todavía, el manejo, para poder posar, en condiciones, 100%, lo veo, súper complejo, no sé, de momento, no lo, no me gusta, mucho, no le encuentro, no me gusta, mucho, como funciona, pero bueno, de todas maneras, tengo que, practicarlo, vale, vamos a, posarlo, directamente, así, y, es más, el guante, es que, podríamos, hasta dejarlo, cerrado, porque, casi, que, el guante, casi, que, siempre, está, está cerrado, vale, vamos a poner, el cursor, en la selección, y, esta parte, pues, habría que, meterla, algo así, y, y, el dedo gordo, también, habría que girarlo, tampoco, tenemos mucha subdivisión, vale, entonces, tampoco es que pueda, estirarse mucho, vale, lo voy a alargar, para que, más o menos, así, vale, un poquito, por aquí, vale, ya tenemos, el puño, más o menos, nos falta, si nos ponemos, en una vista, algo así, creo que, quedaría mejor, un poco, más ancho, en esta zona, así, más estrecha, y, estira un poco, un segundo, se me ha quedado, blender, pilladillo, pero, es por mi, un poco así, para adentro, esto, lo voy a meter, también, más, hacia adentro, tengamos menos distancia, como si estuviese, más cosido, y, tengo que hacer, la pieza esa, por arriba, vale, para coger, esa pieza, voy a aprovechar, esta malla, incluso esta, la duplico, lo voy a separar, para trabajarlo, sin que me molesten, la otra pieza, bueno, puedo cargarme, aquí, y así hago el enlace, de una con otra, y, vale, esta, lo primero que voy a hacer, es, si le hago ya, si me gusta la forma, o si no, primero, modifico aquí un poco, un poquito más adelante, vale, le hago un insert, para hacer, el loop, alrededor, y ahora, le hago una extrusión, en la dirección de las normales, ya me funciona esa forma, si quiero marcarlo más, le meteré un corte, pero no me interesa, ahora mismo, aquí, aquí esto podría estar más marcado, si quisiera que estuviese más marcado, esto debería de estar, subdividido, para que pudiese tener el cambio, voy a cargármelo, le meto un mirror, lo meto por encima del subsur, con el clipping, lo tenemos ahí, y puedo marcarlo más, si quiero, para esa zona, esto lo puedo llevar ahora, para arriba, y, de aquí lo mismo, vale, tenemos este, este loop, en realidad, no es algo que me, evidentemente, esto está mal, vale, aquí hay que, no podemos tener esto, si hago lo mismo, de aquí arriba, para que quede más marcado, vale, marco por ahí, acá vamos por abajo, cortamos ahí, vale, ya tenemos, este loop, y aquí esto, debería de ir, así, vale, en algún momento, tendremos que hacer, el cambio de orientación, pero, la verdad que, este, no me, no me gusta, mucho, como veis, ahí, no se queda, del todo limpito, así que tengo, el loop este, pero luego, esto, es una, una guarrada, vale, entonces, lo que voy a hacer es, vamos a borrar aquí, voy a meter el corte, para atrás, ah, no, la M, era, hacerlo aquí, en el centro, vale, y ya acompaña, mejor, esta zona, podemos suavizar, por la parte de atrás, la verdad, que no sé si, si está bien, no, bueno, no importa, en vez de hacerlo de cero otra vez, vamos a ver, en vez de hacerlo de cero otra vez, lo que voy a hacer es, eh, que es lo que está pasando, ¿a qué le he dado? no me deja seleccionar, vamos a salirnos al modo local, vale, le he dado a cambiar la, la colección, y se me ha ido, vale, ahora sí, ok, pues nada, voy a borrarme todo lo que hay por detrás, y vuelvo a hacer la extrusión, ahora sí, la parte de atrás está bien, y lo último que voy a hacerle, es crear aquí, curso de la selección, me voy a la vista lateral, y, voy a crearme un círculo, alineado a la vista, vamos a ponerlo con 8, más pequeñito, algo así, algo así, esto directamente, puedo echarlo hacia adentro, y la cara que hay por dentro, también me la voy a quitar, y ya se queda cerrado, aquí no lo he limpiado, y como veis, al no limpiarlo, esto, pues, no queda tan suavizado como podría, lo podemos mover directamente así, y listo, vale, tenemos ya esa pieza, esto vamos a aprovechar, vamos a darle un poquito de forma, vamos a darle un poquito de forma, Me quito estas caras de aquí, es más sencillo separándolo así, y extrullo hacia afuera, hacemos un insert, vale, me vale, y para esta zona de aquí, puedo duplicarlo, la separo, esta geometría, la convierto en una curva, vale, este spline, lo que vamos a hacerle es que tenga, que tenga grosor, vamos a dejarlo así, más pequeño todavía, vamos a hacerle dos, y voy a duplicarla, vale, la tenemos ahí, Venga, vamos a ponerlo, vale, lo único que nos quedaría ya, es hacerle la conexión del broche esta, aquí, y ya tendríamos el primer guante, quizá esta parte va también un poquito más abajo, pero el guante, el primero ya lo tenemos, está pequeñito, evidentemente, voy a guardarlo, ahora mismo está pequeño, pero esto en realidad será quizá muy a lo bestia, lo he puesto, sigo viendo esta parte muy grande, a lo mejor lo que tendría que agrandar es esta zona de aquí, achicar el resto, pero bueno, ya tenemos el primer, el más o menos, el guante, que si hacemos, vamos a ponerle, hay un ente, hacemos un mirror, después, y el mirror, utilizar con ese ente, todas las piezas están por separado, no sé si, control J, esto vamos a convertirlo, puedo quitar, convertirlo en geometría, J, vale, pues nada, ya vamos teniendo, ah, y que fallo, antes de juntarlo, tengo que aplicar ahí el mirror, ya tenemos el primer esbozo, de nuestro skin, vamos a ponerle esto, ya que estamos en blanco, lo asignamos, esto, y las cuerdas, lo ponemos en negro, y ya tenemos lo que son, por lo menos los guantes, los tenemos más o menos listos, aunque le voy a cambiar un poquito aquí, para que quede más pequeño, y es lo que es el puño, más grande, vale, pues nada chicos, continuamos, y espero que os haya gustado, mañana, tendréis otro también, para ir haciendo las diferentes piezas, las diferentes pros que va a tener, lo hacemos todo en alta, después ya cogeremos el de baja, y sacaremos, todo el bake, y para que podamos utilizarlo, en un real, nada, espero que os haya gustado, darle a me gusta, si es así, compartirlo, y en la descripción, también tenéis, el enlace, a nuestro canal de discord, donde estamos trabajando, en este proyecto, y tenéis información, de todo lo que vamos haciendo, ok, un abrazo, y quedaros en casa, gracias,